¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez. Si se está preguntando por qué no he grabado últimamente, es simple y sencillamente porque este es el segundo intento de grabar este video y pues sepa entender, no es que tenga yo así como que la mar de tiempo. Así que, mis disculpas. En esta ocasión definitivamente vamos a empezar a grabar nuestro video de cómo crear una página de cómic. Hemos estado hablando de herramientas, hasta este momento, el día de hoy empezamos ya el dibujo de la página de cómic. Tenemos aquí en pantalla el template del cómic, el template que usted ya conoce. Si no ha visto el video, se lo voy a dejar por aquí arriba en las tarjetitas. Pero, ojo, el día de hoy no vamos a utilizar este template, esta plantilla. ¿Por qué? Porque vamos a empezar de la forma en la que usualmente yo comienzo. Digo usualmente, a veces tengo tan clara la imagen en mi mente que digo, no, ahorrémonos esto. Pero, usualmente, le repito, lo que yo hago es abrir un nuevo archivo y seleccionar una de estas plantillas. ¿Por qué seleccionan una plantilla tan grande para lo que vamos a hacer? Pues por pura haraganería. No le voy a mentir, es simplemente porque ya viene ahí. Y esta es, vamos a trabajar en esta, vea que es la página 6, ¿de acuerdo? Y, precisamente, el día de hoy vamos a ver que, vamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque a veces, dependiendo de lo que dice el guión, pues uno termina evaluando, ok, esto lo puedo quitar, quisiera añadir esto. El guión, sobre todo cuando lo hace uno, uno mismo, uno es el que escribe y el que dibuja, pues tiene unos ciertas libertades, ¿de acuerdo? Ni más ni menos, es eso. Uno tiene la libertad de decir, quizá esto se lo quito, quizá esto nuevo se lo pongo, ¿ya? Y lo primero es, como ustedes se habrán dado cuenta, voy a contar el número de paneles. Los paneles son las tiras, en realidad. Este tiene tres, ¿sí? Entonces, voy a abarcar, vamos a dividir la página, precisamente, en estos tres paneles que, pues, tiene mi guión. Una vez más, a veces, pues, podemos prescindir de algún panel o, pues, de alguno de los cuadros, porque si se da cuenta, el primer panel es un cuadro único, el panel dos tiene cuatro cuadros y el último panel tiene otro cuadro único, ¿sí? Entonces, pues, eso. Usted decide en el momento si quiere hacerlo tal cual está, pues, expuesto en su guión o si usted está trabajando en colaboración con alguien más, pues, usted sabrá si quiere, pues, precisamente eso, ¿no? Modificar lo que está, usualmente eso se hace a través de herramientas de comunicación, correo electrónico, lo que quiera, no sé, RM, no sé, pues, para comunicar el cambio que va a hacer. Pero bueno, en estos momentos, estudiando un poco, digamos, el guión que tenemos aquí ya hecho, y ojo, aquí dice el horizonte, el cielo pinta de azul y púrpura, negativo. Si usted se recuerda, yo le dije en un inicio, decidí, desde hace tiempo, que este cómic iba a ser completamente a blanco y negro. ¿Por qué? Pues, por mera decisión artística, ¿no? Ni más ni menos, no hay otra razón. Así que, pues, esto de cielo púrpura y rosa, este, va a ser un bellísimo degladado en grises. Pero, pues, vamos, si usted tiene bien claro que lo quiere en colores, pues, vaya definiendo los colores. ¿Por qué? Porque esto, repito, va a ser mucho más fácil el trabajo a la hora de empezar. Pues, porque sí, ¿no? Porque a veces, cuando uno va trabajando sobre la marcha, como que tiende a sobrepensar las cosas. Cuando usted está creando el guión, entonces sobrepiense las cosas. Cuando usted esté dibujando lo que ya plasmó en el guión, no lo piense demasiado. Porque ya hizo ese trabajo con antelación. Bueno, entonces, mi país es muy de volcanes. Muy, pero muy de volcanes. Tenemos un montón de volcanes, de montañas. Y, pues, definitivamente eso es lo que voy a plasmar. Esto es como el dibujo de Kinder. Y, ojo, esto lo quiero yo como que subrayar. Vamos a hacer en esta plantilla dibujos al estilo Kinder. No vamos a entrar en gran cantidad de detalles. ¿Por qué? Porque esta es la etapa del dibujo en la que solamente estamos bosquejando. Y cuando hablamos de bosquejos, no debemos, idealmente, repito y subrayo, no debemos entrar en demasiados detalles. Eso va a ser a la hora de plasmar este bosquejo, si usted lo quiere llamar, entre comillas, rústico, ya en la capa de bosquejo de nuestra plantilla. Antes, no. Si usted lo va a trabajar como yo lo estoy trabajando en estos momentos, evite los detalles innecesarios. Usted debe entender, ok, aquí hay un par de nubes a izquierda y derecha. El volcáncito ese tiene como un sombrerito de nubes. El sol está saliendo de detrás del volcán. Nada más. No se complique la existencia con la vegetación. No se complique la existencia con que el sol sea perfectamente redondo. Con que las nubes realmente parezcan. O con borrar ese pedacito de sol que se superpone a la nube. No, no es necesario. Esto solamente es para darnos una idea de cómo va a quedar plasmado finalmente en la capa de bosquejo. Ojo, aquí no estamos bosquejando del todo. Es decir, esto no va a ser el bosquejo, entre comillas, final. Esto es nada más el bosquejo para empezar el bosquejo final después. ¿Por qué se hace esto? Mire, y le repito, yo no necesariamente tendría que haber empezado con una plantilla tan grande. Pero ya estaba ahí. Y no... Ya es una costumbre por Aragán. Pero usted no se deje llevar. Usualmente lo que la gran mayoría de los que alguna vez hemos hecho cómics y hacemos... Aunque no sean para vender, pues... Es simple y sencillamente hacer lo que se conoce como thumbnails. O, pues, cuadritos chiquitos. Pero igual, por eso precisamente no estoy entrando en mayor detalle en cada uno de los dibujos. Aquí, en el panel 2, que es al que vamos a continuación, si usted se da cuenta, yo lo dividí en cuatro. Pero, pero, definitivamente esto podría contarse en tres cuadros en la viñeta de en medio. En lugar de hacer, pues, cuatro divisiones, podría fácilmente hacerse en tres. Así que, borramos... ¿Sabe qué? Ya pensándolo bien, pude haber simplemente borrado la línea de en medio y dejar los tres. Pero ya lo hice. Así que, pues, vamos. Dividimos los tres cuadritos y ahora sí. Ojo, aquí no importa que sean cuadritos a lápiz o que sean vectores ni nada por el estilo. Bueno, y repito, esto no requiere detalles. Esto es solamente para saber ya en nuestro template. Cuando ya trabajemos en nuestra plantilla real, entonces, como ya está hecha, pues, ya no nos tenemos que preocupar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el primer cuadro dice que Bukukakis, que es nuestro protagonista, camina por las calles de la ciudad, va con ropas ya de la época. En la página anterior, se robó algunas cositas. Bueno, las tomó prestadas. Y, ojo, aquí, aquí en esta etapa, cuando uno empieza a decidir qué tanto detalle, quiero yo ponerle o no a cada cuadro. Recomendación. Cuando pueda ahorrar en detalles, ahorrelos. Pero cuando quiera lucirse con los detalles, lúscase de verdad. ¿Sí? O sea, no escatime. ¿Ya? Alguna... Y precisamente por eso, en otros, no vamos a entrar con demasiado detalle. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar en detalles con otros cuadros. ¿Por qué? De nuevo, esto es simple y sencillamente para ahorrar tiempo y que, pues, quede algo de calidad al final. Vamos a seleccionar un punto de fuga. Si usted no recuerda cómo añadir un punto de fuga, le voy a dejar el video también aquí arribita en una tarjetita en donde hablamos de estas herramientas. Específicamente, pues, de la perspectiva, el punto de fuga, etcétera, etcétera. Pero hoy no será ese día porque ya hicimos un video al respecto. Entonces, vamos a empezar de momento, de momento vamos a empezar con el posicionamiento del personaje. Esto no es la forma única de trabajar, es la forma en la que yo trabajo. Usualmente, al menos en esta etapa, digamos, de los thumbnails, de los pequeños cuadritos, yo suelo dejarlo nada más a medias. Y, bueno, trabajo el personaje primero porque aquí no importa que el fondo se sobreponga al personaje. Ya una vez que estemos trabajando en la capa de bosquejo real y, sobre todo, en la capa de tinta de nuestra plantilla, entonces, primero trabajemos el fondo y después el personaje. Porque ya que borremos la tinta del fondo, impacta menos, estorba menos que tener que estar como que cuidando con pañitos rojos el fondo y que no se vaya a meter ahí con el personaje principal. Nah, ¿para qué? No hay que cuidar demasiado esos detalles en esta etapa. Repito, aquí, aquí. Bien, vamos a hacer nada más el bosquejado, obviamente, de los puestos. Mi país tiene, en el centro de San Salvador específicamente, está lleno de puestos callejeros, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a decir yo? Las consecuencias de la enorme cantidad de desempleo son, precisamente, pues, el trabajo informal, que se le llama. Y, pues, las aceras de San Salvador, sobre todo, están invadidas de vendedores callejeros. Así que, pues, obviamente, hablo desde mi país, desde el conocimiento de mi país y, pues, precisamente es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a plasmar ahí los techitos de la mina y, pues, digamos, estos puestos improvisados, porque, definitivamente, la gran mayoría no es que sean puestos con ladrillo, o sea, no son edificaciones, ¿no? Son puestos improvisados, como les repito, hechos así como que de un día para otro, ¿no? En serio, se lo digo muy en serio, de un día para otro y, pues, que aquí estamos y, con el permiso de ustedes, tenemos hambre, necesitamos comer. Así que, pues, eso es precisamente lo que quiero plasmar aquí. Por eso es que nuestro protagonista va al centro, no solo por eso, pues, va en busca de alguien. ¿Que de quién? Pues, vamos, que de eso se va a enterar usted si lee el cómic. Cuando decida, finalmente, por lo menos subir las primeras páginas. Ok. Segundo cuadro. Vamos a tratar de bosquejar un autobús. Hace algún tiempo, acá en mi país, se dio mucho que cada autobús llevaba un cobrador. Es decir, no cobraba el motorista, sino que había otra persona que cobraba el pasaje. Pues, el pago que uno tiene que efectuar, pues, para poder subirse al autobús. Ahora, el motorista se encarga de cobrar, de darle el vuelto, de manejar. Es como el padre que da la misa, bueno, repica, da la misa y recoge el alimoso, ¿no? Y saca los borrachos de la iglesia. Algo así. Entonces, bueno, seguimos acá. Vamos a seguir dibujando nuestro autobús. Y la idea, el guión dice, pues, que el autobús le pega un buen susto a nuestro protagonista, Bukub Kakiks. Que, por cierto, si usted no sabe quién es, le voy a recomendar que lea el Popol Vuh. Es un personaje que no es muy mencionado en todo el Popol Vuh. Por eso lo quise rescatar un poco y volverlo mi protagonista. Aquí todavía vamos a hacer de cuenta que existe por lo menos un cobrador o alguien que va con el motorista. Y que es el que se encarga de ofender, de ultrajar un poco a nuestro protagonista. Porque va a media calle, pues, y aquí... Digamos que esta gente es como un dechado de virtudes y de buenas costumbres. Así que, en lugar de decirle, sería tan amable de apartarse, le va a soltar ahí un... Un ultraje bastante sabroso. Bien. Ojo. Aquí, si usted se da cuenta, estamos haciendo muñequitos de palitos. ¿Por qué? Por lo que ya le mencioné. Aquí no vamos a entrar demasiado en detalles. No nos interesa. ¿Sí? Vamos a empezar a dibujar rostros única y exclusivamente en nuestra plantilla formal. No en esta. De acuerdo. En esta no nos interesa, pero ni un poquito. Aquí solo queremos posicionar. Solo queremos ubicar en el espacio donde va a ir cada uno de los personajes que va a intervenir en cada uno de los cuadros. Que vamos a ir dibujando ya en nuestra plantilla formal. Así que, pues, de momento no nos vamos a meter demasiado en detalles y que si nuestro protagonista tenía un lunar cerca del labio cielito lindo, pues no. Aquí no importa. Eso lo vamos a dibujar ya después. Aquí solo es como para dibujar, si usted se da cuenta, nuestro personaje principal está más cerca de nuestra cámara, otra cuestión importante, el posicionamiento de la cámara, que de todo lo demás. Y en el cuadro final de esa misma tira, él dice dioses estúpidos. ¿Y sobre estos quieren ustedes gobernar? Una pregunta que me hago yo constantemente. Así que, en esta no vamos a entrar demasiado en los detalles de la calle, como en los dos cuadros anteriores. Aquí simplemente vamos a ubicar el rostro de nuestro personaje con la mirada un poco hacia abajo y con una expresión un poco molesta, un poco fúrica. Si usted quiere, repito, aquí solo estoy nada más perfilando al personaje, pero no vamos a dibujar los detalles del rostro de nuestro personaje principal. Le repito el nombre, Bukub Kakiks. Popol Vuh, Popol Vuh. Si usted quiere echarle un vistazo al Popol Vuh, pues bienvenido. No, ojo, no voy a estar, no voy a hacer Popol Vuh en cómic. No, 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 no me atrevo a tanto. Pero sí quería rescatar a este personaje del que no se habla mucho. Ahí vemos a un centro comercial con los locales cerrados y alguno que otro vigilante dentro de los locales. Aquí, pues, podemos darnos el lujo de hacer alguno que otro cambio. Sobre todo si tenemos en cuenta que, pues, para qué locales comerciales, si no se ven, ¿no? Los vendedores definitivamente no permiten ver los locales comerciales, ¿no? Entonces, pues, dediquémonos a lo que sí vemos, ¿no? No, ya si el guión dice que deberíamos entrar a un local comercial o a un centro comercial, ok, perfecto. Pero si vamos a seguir en la calle, pues como que, ¿para qué? Seguimos con los puestos callejeros, que por último es lo que más vamos a ver. Ok, vea, hemos hecho esto, llevamos de video aproximadamente 15 minutos, 16 minutos, no llevo el conteo final de minutos del video. Pero, si usted se da cuenta, esto no tiene el menor detalle. Esto es solamente, repito, para posicionar a nuestros personajes en el espacio de la página que estamos dibujando. Por supuesto, ya en nuestro siguiente video nos vamos a dedicar al dibujo ya un poco más serio. Que siempre vamos a utilizar ese tipo de bosquejo al estilo como que una campana arriba y una campana abajo. Sí, siempre es una cuestión, es una costumbre personal. Si usted tiene otra forma de dibujar el cuerpo humano, pues adelante, no lo dude, usted dibuje como se sienta más cómodo, ¿no? Bueno, si usted, por otro lado, si usted lo que quiere es aprender a dibujar desde cero, pues esta serie de tutoriales definitivamente no es para eso. Si a usted le interesa, yo con gusto, con todo el gusto del mundo. Pero, repito, estoy dibujando una página de cómic desde cero, pero se asume que ya tiene ciertos conocimientos básicos de dibujo. Porque tampoco es que yo sea un experto, ni mucho menos, ¿no? Yo recibí clases hace mucho, mucho tiempo. En fin, no, no, ya, basta. Vamos a dibujar así un edificio muy grosomodo. Los detalles, repito, para después. Además, y por supuesto, vamos a utilizar imágenes de referencia. También ya vimos cómo se utilizan las imágenes de referencia para cuando sea necesario. Yo le voy a dejar el video también ahí arribita. En este específico video no va a haber esta tarjetita porque no estamos hablando de eso. Así que, pues bueno, vamos a dibujar ahí un medio edificio, digamos. Y eso sí, hay lugares en los que no hay, no hay ventas comerciales o ventas callejeras, perdón. Y que sí se pueden ver los edificios. Así que, hagamos de cuenta, ¿no? Arriba ya vimos la gran mayoría de nuestra realidad nacional. Abajo también sigue siendo parte de nuestra realidad, pero una realidad un poco menos, un poco menos cruda de aceptar, ¿no? Arriba el subempleo, abajo el empleo más formal, no por ello menos esclavizante. Si no es que más. En fin, vamos ahora, regresamos al punto de fuga solamente para deshacernos de él. Y como me dice él, le repito, al principio del video, o más atrasito de este video, le he dejado la tarjetita de donde hablamos de estas herramientas de punto de fuga, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, si se da cuenta, no le he puesto ni siquiera el nombre del almacén. De momento no importa. Solo pongo ABC y en la siguiente zapatería solo, pues, para ponerle algo, ¿no? Posiblemente lo deje así ya en el bocejo formal. Posiblemente no. Así que, por aquí nos vamos a ir quedando, damas y caballeros. Como siempre, los links, el blog, aquí abajito en la caja de descripción. Hoy sí va a tener este bosquejo ahí, por si le interesa. Hoy sí vamos a empezar a grabar, a subir, pues, las imágenes, los archivos punto KRA al blog. Así que, por si quiere llegarse, pues, no lo dude. Mis redes sociales, también mi link hacia Patreon, por si quiere convertir en uno de mis amados benefactores. Y también un par de links hacia un par de libros míos. No le digo más, damas y caballeros. Una vez más, gracias, recuerde darle like y suscríbase que es completamente gratis. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.